En rueda de prensa el comandante de la Policía de Tránsito entregó un balance de los hechos registrados durante el pasado fin de semana donde murió un joven de 23 años estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia a las afueras de la ciudad. Bueno, un fin de semana un poco agitado en materia de accidentalidad. Tenemos dos hechos lamentables en el municipio de Arauca, específicamente en las vías que conducen a los diferentes municipios en el sector conocido como la Antioqueña. El día sábado a las 6 de la tarde aproximadamente se nos presenta un accidente de tránsito donde una motocicleta colisiona con un vehículo y ahí pierde la vida un joven de 25 años estudiante de una universidad reconocida acá en la ciudad. Estamos determinando todo en materia de investigación de lo ocurrido en este accidente de tránsito. Ante las constantes recomendaciones de la Policía de Tránsito en conducir a velocidades prudenciales y portar los elementos de seguridad, el oficial se refirió al cuerpo de una mujer encontrado a pocos metros de la Universidad Nacional de Colombia, la cual se desplazaba en bicicleta. Tuvimos un accidente el día domingo aproximadamente a las 7 de la noche en el sector de kilómetro 22 más 500, específicamente metros arriba de la Universidad Nacional, se encontró una bicicleta y el cuerpo sin vida de una persona que fue aparentemente arrollada por un vehículo. Hacerle llamada a toda la comunidad que nos pueda brindar información, puesto que del lugar de los hechos el vehículo o la moto o lo que haya hecho o ocasionado el accidente, huyó del lugar de los hechos. Probablemente este vehículo tiene la farola del lado derecho partida e indispensable o probablemente debe tener sumidoras en el capó. Invito a tomar conciencia a la hora de conducir y acatar las normas de tránsito para evitar que se continúen perdiendo vidas humanas ante la falta de cultura. Haciéndole el llamado a atención o la advertencia, las recomendaciones a las personas, puesto que tenemos en cuenta que muchas de las personas que se dirigen a las veredas de pronto no están utilizando la prenda reflectiva, el chaleco que es obligatorio después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana o si lo hacen en sus bicicletas no llevan ningún tipo de prenda que los identifique o que los haga ver o que los haga visible, perdón, para algún tipo de vehículo. Entonces vamos a estar adelantando, incrementando y que por favor no se incomoden, que estamos haciendo lo más posible para salvarle la vida a todas las personas. Cabe recordar que el pasado 23 de enero bajo el estado alcohólemico, un joven identificado como Daniel Leal, perteneciente a la misma universidad, perdió la vida y a menos de un mes la Universidad Cooperativa vuelve a estar de luto tras el desecho de Camilo Lara Suárez. CNS Noticias, Arauca, está informada.